A expensas de hacer un análisis muchísimo más detallado de los presupuestos, la valoración que nosotros hacemos es positiva, porque se atacan los principales problemas de la ciudad. No son de recibo las críticas de algunos, fundamentalmente del PSOE, que dicen «es que en los tiempos de ZP», me permiten la abreviatura, «no, no, el papel lo aguanta todo, a mí no me vale lo que ustedes escribieran en los tiempos de Zapateros y luego no lo ejecutaban». Es que en viviendas no hicieron absolutamente nada, hicieron cero.